Bueno familia ya estáis viendo la formación que tenemos ahora mismo me faltan dos jugadores en el centro del campo ¿Qué he hecho? He hecho una auténtica barbaridad como siempre para perder este tipo de ocasiones de formarme una plantilla lo más competitiva posible Le he liado y me la voy a jugar todo al nuevo sobre, un sobre que han sacado a la tienda que es bastante potente Ya sabéis que tenemos bastante mala suerte este año con el tema de los sobres y esto puede ser que cambie un poco ¿Por qué? Tenemos los nuevos héroes metamorfos que son una pasada, la verdad que son bastante buenos Sobre todo ese Ginola, eso es fantasía total Y este sobre, la verdad que está muy bien, jugador de oro más 90 casi un 60% de posibilidades Jugador metamorfos 20%, héroes metamorfos un 18% Que es bastante posibilidades, menos mi cuenta que está súper amañada para que no me toque nada Y te da un jugador, 7 jugadores de oro único transferible con 2 garantizados de 88 o más Además de una ficha de intercambio de verano Que es la de los eventos estos de los tokens que van a dar 50 Una ficha de draft Y un jugador metamorfos cedido Así que vamos a abrirlo y a ver ¿Qué pasa por aquí? Me la juego toda una carta y nunca mejor dicho Don Aruma Es que no me sale nada tío, es que esto es una mierda, no me sale nada nunca Es que no es ni medio normal, lo de mi cuenta este año tío O sea, posibilidad de 88 más, me salen 88 o 89 Encima es intransferible, vale, encima es intransferible Los jugadores, no se puede recuperar el dinero del sobre No sale el evento, la ficha de draft Es impresionante tío, de verdad No sé qué hacer Soy por meterle dinero, comprar al FIFA Point O yo que sé, encima es todo intransferible también Y no los puedo vender Haber cedido metamorfo, a ver si por lo menos nos toca algo motivador Moriente, Ljungberg Este moriente creo que va a engañar bastante Este moriente creo que va a estar chetado Creo que va a estar el tapado de los metamorfo héroes Creo que va a ser este moriente Así que vamos a probarlo Y te espero en directo, lo tenéis en el enlace En la descripción del vídeo Os espero en directo para probarlo a ver que tal funciona Yo creo que va a ser el gran tapado Y además no es caro, no es nada caro este jugador Así que nada, estáis viendo que creo que sale por una 95 creo que estaba Vamos variando un poquito el precio Pero vaya, con este sobre imagino que bajará rápido Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, chao chao